MOTOAVENTURAS Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia, tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida Una aventura, un momento inolvidable, un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir MOTOAVENTURAS, recorriendo culturas MOTOAVENTURAS Este programa es patrocinado por Pulsa, la moto deportiva número uno en Colombia, con el respaldo de Oteco Bienvenidos a un capítulo más de MOTOAVENTURAS El día de hoy nuestra compañera Lina Lawrence no nos puede acompañar Pero les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo El día de hoy me encuentro con nuestro director Fabio Lazo Fabio, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes de MOTOAVENTURAS Hoy les tenemos dos recorridos, uno hacia Zopetran y otro hacia Coveñas Fabio, excelentes los dos recorridos que tenemos para hoy, ¿verdad? Sí, excelentes y además tenemos una sorpresa para el final Claro que es cierto, ahí la van a ver Sí, les cuento también que gracias a Macrocentro, Auteco Hemos podido finalizar este año pues con buena audiencia Además de eso el apoyo que hemos tenido de parte de Macrocentro, de Auteco Hemos cubierto la Copa Pulsa, el GPE Hemos hecho varios recorridos, estuvimos también en Neiva este año El año entonces vamos a mostrar alguna parte de estos recorridos Y vamos a estar saliendo con todos los clubes pulsas del país Claro que sí, agradecemos nuevamente a Auteco y Macrocentro Por todo el apoyo que nos han dado Recuerden entonces el día de hoy tendremos dos recorridos Zopetran y Coveñas Vamos entonces con la primera parte Nuestro recorrido Medellín-Zopetran MOTOAVENTURAS Hoy en MotoAVENTURAS En la primera parte Recorrido Medellín-Zopetran MOTOAVENTURAS Listos para iniciar una nueva aventura Esta vez nos dirigimos hacia Zopetran Municipio ubicado en el occidente antioqueño A solo 59 kilómetros de la ciudad de Medellín MOTOAVENTURAS Vale la pena resaltar que en MotoAVENTURAS Lo importante es la seguridad de nuestros viajeros Velamos porque lleven la protección adecuada Para evitar lesiones en caso de accidentes Como bien pueden observar Siempre realizamos nuestros recorridos ordenados Y a una velocidad prudente Para así disfrutar de nuestros paisajes Montañas y valles Que nos deleitan al viajar en motocicleta Te deseamos una feliz navidad y un próspero año 2012 Que tus metas y tus sueños se realicen como te lo mereces Y que en el año próximo nos acompañes en nuestros recorridos Para seguirte brindando todo el calor humano de esta gran familia Un mensaje de MotoAVENTURAS Recorriendo culturas Como siempre realizamos nuestra primera parada en la fonda del arriero Donde disfrutamos de un delicioso desayuno y un corto descanso Para continuar nuestro recorrido hacia Sopetran Recuerda que cualquier marca de motocicleta puede viajar con nosotros Llámanos para informarte más acerca de MotoAVENTURAS Y de sus próximos recorridos En Medellín 221-7792 311-452-1974 O visítanos en nuestra página web www.motoaventurax.com O www.motoaventurax.tv Siente la libertad al viajar en motocicleta Donde el viento te acaricia los sentidos Y dejas al descubierto toda tu pasión Al descubrir nuevas aventuras Hemos llegado al municipio de Sopetran Localizado en la subregión occidental del departamento de Antioquia Sopetran Forma actualmente parte de la trilogía de la Ruta del Sol Cercana a San Jerónimo y a Santa Fe de Antioquia Este es otro de los bellos municipios de Antioquia Donde por naturaleza su gente se caracteriza por ser humilde y hospitalaria Por tradición son personas que siempre tienen un gesto amable con quienes llegan a visitar sus comunidades Y sus culturas En este lugar nos agrupamos para compartir un delicioso almuerzo Pues contar con la compañía de estos aventureros nos llena de alegría Además saber que nos une una misma pasión Motoaventurax Y así hemos llegado al final de este primer recorrido Motoaventurax Quiero contarles a todos ustedes Motoaventurax tendrá un nuevo horario Estaremos todos los sábados a la 1 y 30 pm Así que estén muy pendientes También quiero invitarles para el Puente de Reyes Iremos hacia Popayán Estaremos en los termales de Coconuco Y visitando toda esta hermosa región del sur occidente Ahora ustedes pueden inscribirse a los recorridos En nuestra página www.motoaventurax.com O www.motoaventurax.tv También pueden llamarnos al 221-7792 O escribirnos a info arroba motoaventurax.com En esta temporada de vacaciones es muy importante Que tengan sus motocicletas en un buen estado Por eso entren a www.macrocentro.net Y pidan su cita más fácilmente Vamos a una breve pausa de comerciales Y ya regresamos con más de Motoaventurax Recorriendo Culturas Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax A continuación nos une la gente Nueva Pulsar Edición Especial Pulsar GP Pulsar La moto deportiva número uno en Colombia Con el respaldo de Odeco Macrocentro El taller más grande de Colombia Ofrecemos un servicio completo Reparación de motos Venta de repuestos Venta de motocicletas Auteco Encuéntralos en la calle 38 Número 52 34 Sector La Valladera O comunícate con nosotros al 262-3481 Para esta temporada de vacaciones Queremos recordarles mantener sus motocicletas en un buen estado Por eso Macrocentro les recomienda dos excelentes productos Como lo son las llantas IRC y los aceites Shell Advance para el cuidado de su motor Me encuentro con Rubén quien nos va a hablar sobre ellos Rubén ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Es muy importante como lo decías en cuanto a la temporada vacacional Tener unas excelentes llantas como son las IRC Por su tecnología que es japonesa y sirve para todo tipo de moto En cuanto a los aceites también les recomiendo el Shell Advance en su nueva presentación Así como el amarillo que es el mineral El azul que es el semisintético Y el gris que es el 100% sintético Esos dos productos vienen con el respaldo de Auteco Y lo puedes encontrar acá en Dismerca Macrocentro Bueno Rubén, muchísimas gracias Recuerden todos ustedes que es importante tener estas llantas IRC con tecnología japonesa Y los aceites Shell Advance para el cuidado de su motor Nueva Discover 125 Viaja siempre en primera clase Descubre lo que la hace única Mayor potencia, menor consumo Más comodidad Más seguridad Y atractivo diseño Nueva Discover 125 Más moto Una marca Bayash con el respaldo de Auteco Toda la comunidad Pulsar Ahora en Modo Aventurax Un reto a descubrir nuestro país Donde las regiones y los paisajes Nos desafían a vivir de verdad Donde la máquina y el hombre son cómplices de la verdadera libertad Pulsar y Modo Aventurax Recorriendo a Colombia Les tengo la solución FireParts ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo te va Lina? FireParts es la marca que equipa tu motocicleta Tenemos maletas de aluminio Tenemos slider Protectores de exhausto Protectores de radiador Protectores de caliper Así que se animen a comprarlos Claro que sí a comprarlos en el 285-4242 O ingresen a su página www.fireparts.com.co La solución está en sus manos Estás viendo Moto Aventurax A continuación Nos une la gente Moto Aventurax Continuando con nuestra segunda parte Estaremos mostrándoles el recorrido hacia Coveñas Donde disfrutamos de playa, brisa y mar Me encuentro con Mario Quien pertenece a nuestro equipo de producción Y tiene una invitación para todos ustedes Mario ¿Cómo estás? Muy bien Sara, gracias Les recuerdo a nuestros amigos Moto Aventureros Que estamos invitando también a todas las personas Que manejen motos de alto cilindraje Que nos pueden estar acompañando en nuestros recorridos Recuerden siempre utilizar buenos equipos de protección También quería recordarles que el próximo año Nuestro programa se emitirá todos los sábados A la 1 y 30 de la tarde por Red Nacional de Canales UNED Recordándole a todos los clubes del país Que estamos dispuestos a recorrer todas las ciudades Visitándolos para darlos a conocer en este programa Mario, muchísimas gracias Recuerden entonces ustedes nuestra página web www.motoaventurax.com O www.motoaventurax.tv Allí se pueden inscribir a todos nuestros recorridos Vamos entonces con esta segunda parte de nuestro programa Nuestro recorrido hacia Coveñas Moto Aventurax Hoy en la segunda parte de Moto Aventurax Recorrido Medellín Coveñas Moto Aventurax Moto Aventurax Este es un recorrido de 500 kilómetros aproximadamente Desde la ciudad de Medellín Donde los mejores aventureros Se unen para compartir un recorrido más Hacia un lugar lleno de mucha magia Y mucha diversión Coveñas Moto Aventurax Gracias a estas excelentes máquinas Hemos llegado a Coveñas Donde disfrutaremos de playa, brisa y mar En compañía de estos verdaderos viajeros Que comparten la misma pasión Moto Aventurax Moto Aventurax Moto Aventurax Moto Aventurax realiza recorridos por todo el país Descubriendo lo mejor de cada región Y dejando en alto nuestras tradiciones Te invitamos para que te unas a nuestros viajes Llámanos 221-7792 O 311-452-1974 Y ahora disfrutaremos de un paseo por el archipiélago de San Bernardo Allí no habrá nada que nos impida ser verdaderamente libres Y disfrutar de cada momento en este mágico lugar Aquí observamos la punta de San Bernardo Donde finaliza el Golfo de Morrosquillo por la parte norte Y se da inicio al archipiélago de San Bernardo El archipiélago de San Bernardo Es un conjunto de 10 islas costeras Pertenecientes a Colombia Ubicadas en el Golfo de Morrosquillo En el Mar Caribe Con una superficie aproximada de 2.013.3 kilómetros Administrativamente el archipiélago Pertenece al departamento de Sucre Con Motoaventurax Siempre disfrutamos de lugares diferentes Para que nuestros viajeros Vivan nuevas experiencias cada 8 días En esta ocasión Fue este bellísimo lugar paradisiaco Que nos acogió Como lo es El archipiélago de San Bernardo Donde estaremos realizando Un delicioso recorrido en lancha Por el Mar Caribe Y los diferentes atractivos Otro bellísimo lugar que visitamos Fue el acuario Donde apreciamos especies marinas Como las tortugas y los delfines Y además especies que nos dejaron Realmente fascinados She walks like a champion She's one in a million People, they love people And where she's coming from Them must say she's not human So beauty is a fixture She shines like a star And she's hot like the sun Oh no She put them boys on the run Like a real bad guys She's the one champion Oh no She's the true number one And this champion And then She's a real champion Motoaventurax Queremos agradecer a todos los televidentes Y todas las personas Que han salido con Motoaventurax En este año Me encuentro con Adolfo Mira Quien diseñó y desarrolló Nuestra página web Adolfo Cuéntanos Que podemos encontrar en la página Hola Sara ¿Cómo estás? Bueno en la página Vamos a encontrar Todo lo que son los recorridos Que se han hecho En las aventuras anteriores Los próximos recorridos Van a encontrar un formulario En la página principal Donde se pueden inscribir Al próximo recorrido Y unos formularios de contacto Pues ya para estar funcionando Pues obtener mayor contacto Con las personas Que deseen más información Lo doy gracias pues A Origami Agencia Pues que fue El apoyo que nos dio Como la parte visual del sitio La empresa nosotros Pues se encargó Del diseño Pues la parte De programación Ingenio y Soluciones Estamos dispuestos Pues a cualquier persona Que de pronto necesite Los servicios de nosotros Pueden contactar En Ingenio y Soluciones Al teléfono 580 0044 O en el correo electrónico Info Arroba Ingenio y Soluciones Punto com Adolfo Muchísimas gracias Por este aporte Que le hicieron a MotoAventura Recuerden www.motoaventurax.tv O www.motoaventurax.com Vamos a una pequeña Pausa de comerciales Y ya regresamos Con más de MotoAventurax Recorriendo Culturas MotoAventurax Estás viendo MotoAventurax A continuación Nos une la gente Nueva Pulsar Edición Especial Pulsar GP Pulsar La moto deportiva Número 1 en Colombia Con el respaldo de Odeco Armo Parts Unlimited Para todos los televidentes De MotoAventurax Este diciembre Hay unas excelentes promociones Aquí en Armo Parts Iván cuéntanos De que se trata Para este diciembre Tenemos para todos los MotoAventureros La promoción Por kits El kit consta De una defensa slider Y una parrilla Precios Aproximadamente Con un 20% De descuento En todas las referencias En algunas referencias También Visiten Nuestro punto de venta En la carrera 45A Número 6323 Y el teléfono Es 277-7214 Bueno Vengan todos Aquí al punto de venta En Itagüí Y adquieran Uno de estos Maravillosos kits Nueva Discover 125 Viaja siempre en primera clase Descubre lo que la hace única Mayor potencia Menor consumo Más comodidad Más seguridad Y atractivo diseño Nueva Discover 125 Más moto Una marca Bayash Con el respaldo de Oqueco Éxito y belleza Juan Agudelo Estilista y maquillador De reinas y modelos Cita previa al 444-4769 O al 311-338-0675 Éxito y belleza Oda la comunidad Pulsar Ahora En Modo Aventurax Un reto a descubrir Nuestro país Donde las regiones Y los paisajes Nos desafían A vivir de verdad Donde la máquina Y el hombre Son cómplices De la verdadera libertad Pulsar Y Modo Aventurax Recorriendo a Colombia Nueva Pulsar Edición especial Pulsar GP Pulsa La moto deportiva Número uno En Colombia Con el respaldo de Oqueco Estás viendo Moto Aventurax A continuación Nos une la gente Moto Aventurax Quiero recordarle A todos nuestros televidentes Nuestra salida Para el Puente de Reyes Estaremos saliendo El 6 de Enero Y regresando El 9 Hacia Popayán Así que si quieren salir Con Moto Aventurax Solo tienen que llamar Al 221-7792 O escribirnos A info Arroba MotoAventurax Punto com Continuamos entonces Con nuestro recorrido Hacia Coveñas Moto Aventurax Aquí observamos El Islote de Santa Cruz Es famosa por ser La isla más poblada Del mundo Tiene aproximadamente 1300 habitantes Y hay tan solo 97 casas Y para terminar Este recorrido Hacia el archipiélago De San Bernardo Nos fuimos a disfrutar De esta hermosa playa Y por último Nuestro regreso Fue hacia Tolú Donde en la noche Disfrutamos de un recorrido En bicicleta Por este bello municipio Y así finalizamos Un capítulo más De Moto Aventurax Recorriendo culturas Moto Aventurax Hemos llegado al final De nuestro programa Queremos agradecerles A todos Recuerden Nuestra próxima salida Hacia Popayán Del 6 al 9 de enero Bueno Antes quiero Interrumpirla aquí A nuestra presentadora Felicitarla Por el grado De actuación Y presentación Para teatro Y televisión Muchísimas gracias Ahí se ha cobrado En estos días Así que Ya tenemos Una profesional más Aquí en el equipo De producción Muchísimas gracias Con mucho gusto Bueno Les queremos informar Agradecerle mucho A Uteco A Macrocentro A Shell Alvance IRC Otras empresas No se nos puede olvidar Ingenio y Soluciones Y Origami Agencia Quien diseño Nuestra página web www.motoaventurax.com O www.motoaventurax.tv Si también queremos Invitar a todos Los clubes pulsar Del país A que participen Con Moto Aventuras Darles una feliz navidad Un próspero año nuevo A todos nuestros televidentes A los acompañantes Que hemos tenido Durante todo el año Fieles a Moto Aventuras Eso se los agradecemos De corazón Correcto Y ahora Les tengo una sorpresa Van a ver ahora Algunas equivocaciones Que tuvimos Durante la grabación Del programa Tanto con Lina Ahí aparezco También yo por ahí En algunas cositas Pues Entonces los dejamos Con esto Muchas gracias Por habernos Acompañado En todos los Recorridos Y nuevamente Por la parte De vernos A través De la red nacional De canales UNED Les recuerdo 1 y 30 APM Todos los sábados Recuerden que si quieren salir Con nosotros Solo tienen que llamarnos Al 221-7792 Estén muy pendientes De nuestra página web www.motoaventurax.com O www.motoaventurax.tv También pueden Escribirnos A info Arroba Motoaventurax.com Que tengan una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Para todos Sigan con Motoaventurax Recorriendo culturas Hasta el siguiente año Motoaventurax Van a buscar Motoaventurax Van a recortar El aviso Que tenemos Acá Y como Motoaventurax Sigue teniendo sorpresas El día de hoy Le tenemos otra En el periódico Motoclub Ustedes van a abrirlo Van a recortar El aviso Motoaventurax Y van a llevarlo A Macrocentro Allá tendrán ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Es cuando me empiezan Ruedo Pero, espera ¿Dónde va? Pero, que voy a bailar Motoaventurax Quiero agradecerle A Macrocentro Y a Uteco Por facilitarnos Esta vallax Pulsar 220F Edición especial Quien ha sido Nuestro Ay Perdón Nuestros Con punto 8 caballos Más de fuerza Bueno, vámonos Ahora a una Motoaventurax Una buena tarde Para todos Nuestros televidentes Los invitamos Hoy tenemos Dos recorridos Uno hacia Sopetran Y otro hacia Coveñas Más exactamente Hoy fuimos Al archipiélago De Sala Motoaventurax Costumbre Motoaventurax Entregando premios A sus participantes Por eso me encuentro Con Como de costumbre Que Julián Que Julián no va a dejar Julián no lo va a tener que sacar Julián no lo va a dejar Motoaventurax Recordarles Recordarles nuestros recorridos El 26 y el 27 de junio Mañana nos vamos para San Luis El 3 de julio Vamos a realizar La ruta lechera Nos vamos el 10 de julio Nos vamos para Santa Fe de Antioquia A la austeridad A la austeridad A mí se me enreda Florida tropical Motoaventurax Carga un montón Hola amigo Esto lo regaña a todos Que por qué se van Y véanlo ya ¿Dónde va? Walter Me tiene miedo Míralo ya ¿Dónde va? Míralo ya